Mi nombre es Estefany, me encuentro en el aeropuerto de Sao Paulo, Brasil, junto al resto de colombianos, hermanos colombianos, que estamos pidiendo ayuda hacia el gobierno colombiano, que por favor nos ayude a gestionar el vuelo humanitario, totalmente humanitario, porque no tenemos para pagar el vuelo que están exigiendo, más de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos que está costando por persona. En este video me quiero referir también al alcalde de Barranca Bermeja, Santander, Alfonso Eljas, y su herposa Lida Marcela, que por favor nos colabora con un granito de arena, así si él nos puede ayudar a gestionar este vuelo. Somos 4, 5, 5 barranqueños, tengo una menor que es mi hija, de 2 años. Nos encontramos alrededor de 5 años. Nos encontramos más de 200 personas en el aeropuerto, ya no es vivible, ya nos han dicho que ya hay demasiadas personas. Necesitamos un vuelo humanitario, por favor nos colaboren. Yo sé que usted, el alcalde, Alfonso Eljas, es muy buena persona, ha hecho súper buenas cosas por Barranca Bermeja, y yo le quiero pedir por favor su ayuda. Muchísimas gracias.